Yeah, 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 yeah A doscientas millas en un jackie, eh Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, eh A doscientas millas en un jackie, eh Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, eh Tempranito en la mañana, morning Pollitos de marihuana, yo y nin, ey Llegamos a la wichi Tu aculona flow rikichi Dinero, dinero, me falta wichi Me siento rey, pero richi La nena me salió wichi Tú no me quieres mi chichi El traje de baño no es tan caro, es de JCPenny Pero te buceo con T-Penny A ti te doy a cualquier hora como Adeni Te pongo a tocar flow, tá flow, Kani Voy de nuevo Si no quieres pa' mí ya dale relevo Eh, yo me atrevo Si es contigo yo me atrevo A doscientas millas en un jackie, eh Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, eh A doscientas millas en un jackie, eh Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, eh Que to' los culos se quemen Yo soy la ola, cabrón, es mejor ni remen Ah, 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 goddammit Le pasé pa' encima con la guaya y semen Ando de blanco entero, close entero La dueña encima de mí, como si cantara bolero Rumba buena, Timbalero Si tú quieres me caso contigo adentro de un balero, eh A doscientas millas en un jackie, eh Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, eh Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Buh, 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 buh Dibloh, eh, eh, Dibloh, uh Dibloh, eh, eh, Dibloh, uh